Bueno, lunes intenso, tomamos la señal de Judith Olexa. Judith, estamos contigo. ¿Qué tal, Amalia Sol? Saludos para la teleaudiencia. Así es, la información de último momento nos trae aquí hasta este comercio ubicado sobre la calle Rojas Cañada de la ciudad de Capiatá. Hace cuestión de minutos, entre tres a cuatro hombres armados aproximadamente llegaron aquí hasta este comercio a bordo de un automóvil lujoso. Armados ingresaron y redujeron a sus víctimas alzándose con dinero aparentemente y objetos de valor. Esta sería la tercera vez que este comercio es visitado por estos tipos de delincuentes. Vamos a hablar acá con los intervinientes porque el trabajo todavía sigue en curso por parte de los efectivos policiales, la comisaría jurisdiccional. ¿Ya tenemos algunos datos recabados sobre este asalto oficial? Sí, buen día. Estamos en pleno procedimiento. En estos momentos ya dimos participación a la gente de la brigada central. Ya están en camino, como así también las comisarías aledañas de nuestra dependencia. Recientemente ocurrió este hecho, dos personas descendieron de un automóvil de la marca Mercedes-Benz con arma de fuego en mano, presumiblemente revólero, y otro con pistola. Le revisaron a las chicas que trabajan en el local, como diría decir, le solicitaron todos los recaudados, aproximadamente un millón, un millón y medio de graniles según las chicas, más teléfonos celulares que se encontraban en reparación. Lo que quiero acotar es que no es en este lugar, no es en el asalto anterior, no es en todas las sucursales. No es en otro lugar, pero como le digo, estamos en pleno procedimiento ahora. ¿Sería de la cadena también? La cadena también, sí. O sea, que viene siendo el blanco constante de asalto esta cadena de comercio. Y vamos a decirle que sí, porque estamos tratando de ubicarle a esta gente. Ya tenemos más o menos la característica de esta gente, entonces estamos en búsqueda de algo nuevo. ¿El vehículo sí es robado, no, oficial? El vehículo es un automóvil de la marca Mercedes-Benz con terminación de chapa 799. Es lo único que podemos... El oficial interviniente con respecto a este hecho, vamos a hablar un poco acá con las chicas que estaban en el momento del asalto. A ver qué nos pueden contar, ya que fueron precisamente las que vivieron ese momento de terror. Hola, estamos en vivo para C9N. ¿Podemos hablar un poco con las chicas? ¿Ocurrió todo muy reciente? Sí. ¿Ustedes son las empleadas del local? Sí, sí, las empleadas. ¿Ustedes fueron agredidas, no? Sí. ¿Se les agredió a ustedes? ¿Cómo están ahora? Estamos bien. Gracias a Dios estamos bien. ¿Con quién les dejó usted con el arma? No, fue todo rápido y no... Lo que sí que nos empujaron nomás acá y para agacharnos. Bueno, hicimos todo y eso nomás fue... ¿Pero entre cuánto dejaron ellos? Creo que dos. ¿Dos? ¿Dos son? Sí. ¿Tenían la cara toda cubierta? Sí, con tapabocas y quepis. ¿Y el arma era más fuerte o más larga? Creo que... Uno era arma larga y otro arma... ¿Arma larga? Uno arma larga y otro... Era un revólver. Revolver. Ellos no se hicieron pasar directamente, ellos ya... Sí, así mismo. ¿La primera vez que ustedes son víctimas de este tipo de asalto, señora? Yo sí. Yo sí. Somos nuevas acá. Somos nuevas. ¿Se llevan celulares entonces también? Sí. Sí. Así mismo. ¿Hace cuánto por ahí pasó eso? Como 40... ¿Una hora por ahí? ¿Eh? ¿Una hora por ahí? Una hora por ahí. Ahí está la empleada de este local comercial que todavía están asustadas. Se les puede notar, en verdad, con respecto a este asalto que ocurrió recientemente aquí sobre Rojas Cañada, de la ciudad de Capiatá, Malia Sol. Judith, ¿se maneja cuánto habrían llevado? Próximadamente dos millones de guaraníes, pero llevaron mucho en... En este caso artículos, estamos hablando de celulares, exactamente. Pero estamos viendo que este local cuenta con cámaras. Hay que ver si están funcionando o no también, porque existe esa posibilidad que no. Al menos esta que estamos viendo no está conectada. Así que vamos a verlas de adentro. Si es que están funcionando y que puedan ayudar a los investigadores a identificar a estos delincuentes que vinieron preparados. O sea, a bordo de un automóvil tipo Mercedes, para que tengan una idea. La particularidad es esa. ¿Cómo se moviliza que no se encanta, se ha robado? Esa es la particularidad. Que en esta oportunidad no llegaron en moto, sino en una lujosa camioneta. No. No, son delincuentes que tienen equipos, tienen logística a su disposición. Armas largas, dijo una de las empleadas. Y a bordo de este tipo de automóvil. Entre dos a tres aproximadamente. Para repasar algunas características nada más, Yui. Serían personas jóvenes, delgadas. Alguna característica que de alguna manera pueda ayudar. Seguro después las imágenes obviamente aportarán más. Pero a priori, para tener un panorama. Eso es lo que se tiene de momento, Sol. Ya escuchábamos lo que decía precisamente en la entrevistada. Mucho no puede decir porque está asustada. Sí. Pero lo que sí nos contó es que estaban con la cara completamente tapada. Aparentemente tenían chalecos también y armas largas. Así que vamos a ver si es que las imágenes en circuito cerrado nos van a permitir tener una mejor descripción de estas personas que un poco después del hecho ya escaparon a bordo de este automóvil. Sí, totalmente. Ahí está. Delincuentes VIP, por decir así. Simplemente por el modo, la manera en que se estaban desplazando. Gracias, Yudi. Estamos atentos a novedades sobre este caso. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.